hola amigos bienvenidos a zona gravedad y hoy vamos a ver el último tipo de elemento elástico principal que podemos utilizar en nuestra suspensión que es el aire comprimido el aire comprimido se ha utilizado de nuevo mucho en el sector de la bicicleta básicamente es un mismo amortiguador que tiene un pistón para el tema del aceite y la amortiguación tienes otro pistón que comprime una cámara de aire a medida que este pistón se va avanzando va reduciendo el tamaño de esa cámara va aumentando la presión de este aire y este aire va ejerciendo cada vez más y más presión evitando este movimiento tiene varias ventajas intrínsecas el primero es un sistema bastante compacto ocupa bastante poquito espacio es de naturaleza progresiva nosotros al apretar esta cámara de aire cada vez la vamos haciendo más pequeña y lógicamente se va poniendo cada vez más dura presión por volumen partido por temperatura se mantiene constante es muy fácilmente ajustable porque tienen una válvula con la cual con una pequeña bomba le damos más o menos presión a la cámara de aire y podemos regularla totalmente a nuestro gusto sin embargo también tiene algún inconveniente por ejemplo el primero de ellos es que generalmente exhiben una fricción estática un poco más elevada que otros sistemas claro al ser una cámara estanca tiene unas juntas tóricas de goma que lógicamente tienen que asegurar esa estanqueidad y esas juntas de goma pues tienen un rozamiento con lo cual ese movimiento inicial generalmente les cuesta un poquito más empezar a moverse que en un sistema pues no sé de muelle o de goma no incluso algunos amortiguadores tienen a veces una cámara de aire en el sentido contrario presente para ayudar a vencer esa esa fricción inicial hay otro sistema parecido de aire comprimido que son lo que se llaman las vejigas de aire en vez de ser un pistón un cilindro y un pistón que aprisiona el aire en su interior se trata de una especie de balón de goma pequeñito estanco con una válvula que tú lo mismo le regulas la mayor o menor presión y por una cuestión puramente mecánica esta esfera se va deformando se va comprimiendo con lo cual no hay partes móviles esta fricción inicial es más reducida generalmente el coste del sistema también es más pequeño y de nuevo vuelve a ser un sistema bastante compacto y que tiene pues oye pues un hueco que puede ser interesante en algún vehículo de deportes de inercia nos vemos en el próximo capítulo